La tradición en Semana Santa es algo sagrado, como son los costaleros, los pasos y las procesiones. Pero tampoco hay que olvidarse de nuestra cultura gastronómica y del dulce más típico de Pascua. Es la época de las torrijas y me gusta muchísimo como las hacen aquí. La torrija es para mí la reina de esta época. A pesar de ser un producto cuaresmal, sería previo a la Semana Santa, Madrid al final ha adquirido la torrija como símbolo de la Semana Santa. A pesar de que es un producto que ha intentado reinventarse, los clientes siguen prefiriendo las torrijas de toda la vida. Las clásicas, no he tomado nuevas, pero prefiero las clásicas. No, la clásica. Me gustan más las clásicas, pero vamos, también me gusta probar las nuevas. Con este postre los costaleros intentan recuperar fuerzas para la madrugá, aunque la lluvia este año les puede jugar una mala pasada. Pero esto no volverá a suceder, gracias a un grupo de ingenieros jerezanos y su sistema de protección de pasos. Que puedan llevar una estructura bastante reducida en tamaño, muy discreta, que se puede poner detrás de la banda de música sin que llame la atención y que en caso de que sea necesario utilizarse, por un grupo de personas previamente formadas, se despliega, protege completamente el paso o el trono o la parigüela y permite que el paso pueda continuar su recorrido. El sistema está fabricado en aluminio y una vez desplegado aparece acompañado por una estructura plástica, cuyo montaje es de unos tres minutos, llegando a soportar vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Una solución perfecta para que todo el esfuerzo y la ilusión de un año no acabe de esta manera. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!